Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. ¿Y a dónde estará? ¿O se cruzó Mujica desde el Uruguay? ¿Algún picacho suelto? ¿Un trol o un putín? ¿Será el perro Balcaz o el moreo de mí? ¿Quién era el presidente? No lo encontras más. Dormí como diez meses, me quiero enterar. Espero que la tele diga la verdad. Voy a ponerse en él. ¿O qué será, qué será? Está asumiendo Macri, ¡qué felicidad! Seguro que Michetti se pone a cantar. Seguro que los pobres no van a aumentar. Cuando asuma Mauricio estaremos mejor. Estos diez meses fueron una de terror. Nos endeudó el gobierno y a todos dejó una pesada herencia. Es Argentina o Brasil. Veo a los dos países, me hacen confundir. No fue un golpe de Estado y parece que sí. Gobierna pa' los ricos y el FMI. Echaron presidente. Tratudo legal. Milagros a la presa. Constitucional. Reprimir en la calle. Tratudo legal. Torturar a los pibes. Constitucional. Que las constituciones vengan a dictar. Será una nueva moda. Entre las voces del Poder Judicial. Y senadores de un país vecino. Se oyó la voz de empresario final. El gobierno es el corrupto. Un cambio vamos a dar. El salario hay que bajar. Golpe a golpe. Verso a verso. Cuando sin botas se puede golpear. Cuando un banquero decide el destino. Cuando se ajustan hasta reventar. Para atraer inversiones. El salario hay que bajar. Golpe a golpe. Verso a verso. Cuando de ideas ya no se habla más. Cuando la imagen es más importante. Cuando se impone la desigualdad. Se cae la democracia. Se cae la libertad. Golpe a golpe. Verso a verso. Golpe a golpe. Verso a verso. Golpe a golpe. Verso a verso.